¿Qué tal? Hoy en Redacción Médica conocemos a Jimena Riesco, ella es la aspirante al MIR 2024 que ha obtenido el número de orden 17. Esta futura residente natural de Ávila ha sido la primera de esta edición en escoger la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Es la más extensa en cuanto a número de plazas pero a su vez la que deja desde hace dos años consecutivos plazas desiertas. En su caso, tras seis años estudiando en la Universidad Complutense de Madrid, decide quedarse aquí para seguir con su formación MIR. También nos desplazamos hasta la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Centro, a la que pertenecen tanto el Hospital Universitario 12 de Octubre, La Princesa y el Clínico San Carlos. Aquí conoceremos a Aurora Jiménez. Con ella recorreremos los primeros lugares que visitará tanto Jimena como el resto de residentes MIR y EIR que tomarán posesión de su plaza los próximos días 6 y 7 de mayo y lo harán en un encuentro muy familiar y muy único en el Salón de Actos de esta Unidad Docente donde además recuperan una elección presencial, algo muy especial que no tienen el resto de residentes de otras especialidades, ya que en el Salón de Actos ellos mismos eligen de forma individual tanto el Centro de Salud como el Tutor MIR que les guiará durante estos próximos años de formación. Pues realmente yo siempre me ha gustado la medicina de familia, es lo que he vivido en mi casa, mis dos padres son médicos de familia, tanto en atención primaria como en emergencias hospitalarias, entonces siempre es lo que yo he vivido y me ha gustado, he visto lo bueno, lo malo y siempre me gustaba. A la carrera fui pues con la mente abierta, sin ideas fijas, realmente a mí me presenté sin una idea fija, o sea lo único que tenía claro que quería una especialidad médica, las quirúrgicas no las veía para mí y nada, desde que más o menos pues me presenté a MIR, sí que ya empecé a pensar que era lo que más adaptaba a mí y realmente me di cuenta que me gustaba todo, me gustaba la atención integral al paciente, la continuidad, entonces pues dije que al final lo mejor era medicina de familia independientemente de mi número, entonces cuando lo decidí ya lo tuve claro y no hubo dudas. Pues realmente al principio no quería hablarlo con nadie, o sea quería que fuese una decisión mía sin estarme pues influenciada por nadie y luego ya pues al final cuando ya fui teniendo más claro que sí que me gustaba pues ya sí que se lo comenté y realmente me apoyaron en todo momento, o sea ellos ya me lo dijeron, o sea conoces lo bueno, conoces lo malo, sabes lo que hay, sabes pues cómo ha sido nuestra vida todos estos años y si es lo que quieres pues adelante. Pues sobre todo que al final sabes un poco de todo, o sea no puedes llegar a saber al nivel, que sabe por ejemplo un neurólogo de enfermedades neurológicas, pero realmente como que sabes de toda la medicina y a mí eso siempre me ha gustado, o sea me ha gustado saber de todo, me han gustado todas las especialidades, entonces era como seguir viendo todo. Pues realmente no me dejé guiar por el número, o sea yo cuando salieron las estimaciones sabía que tenía un buen número, que iba a tener un buen puesto y que me iba a permitir hacer lo que yo quisiese, entonces realmente pues no me guié por el número, o sea yo pensé lo que quería, donde me veía dentro de unos años, que también muchos residentes a los que pregunté te decían que era importante eso, porque al final no es sólo la residencia, es donde te ves dentro de 20, 30 años y nada, yo me guié por lo que me gustaba y me daba igual el número, o sea con la tranquilidad de saber que lo que yo eligiese era lo que lo que iba a hacer. Pues yo creo que realmente parece que tiene peor fama de la que realmente tiene, al final es la que más especialidades, o sea la que más plazas tiene, tiene más de 2.000 plazas, entonces al final se va a coger más tarde por probabilidad y luego a ver realmente yo creo que sí que es verdad que hay, depende yo creo que de la zona, pero sí que hay mucha carga asistencial, no es lo mismo estar en una consulta del hospital que ves 20 pacientes al día, que en una atención primaria que ves 40, pero realmente yo por ejemplo por mi grupo de amigos a lo mejor no era su primera opción pero no la descartaban si no les hubiese dado para la suya, entonces realmente yo creo que parece peor de lo que realmente es. Yo realmente las prácticas en familia no tengo ninguna queja, roté tanto en tercero como en sexto y la verdad es que muy bien, o sea yo con mis tutoras he estado súper bien, también roté en pediatría atención primaria que es como otra parte y muy bien en el ambiente en el centro de salud, sí que es verdad que a lo mejor en tercero y luego en pediatría nos pilló un poco en la época COVID, entonces ahí pues claro había mucha más carga, los pacientes la mayoría eran telefónicos, entonces fue un poco más complicado valorar realmente yo creo que la realidad, pero el año pasado la verdad es que muy bien, o sea estuvo en un centro de salud y no había mucha sobrecarga, teníamos tiempo para cada paciente, el que necesitaba y la verdad es que muy bien, o sea sin ninguna queja. Pues yo creo que en general la gente que la conoce durante la carrera y ha rotado por ahí, ha tenido buena suerte con el tutor, el centro de salud y todo, están contentos y yo creo que en ese sentido no hay mucho problema, sabes conocerla y luego pues sí que a lo mejor más recursos de técnicas, porque al final en un hospital tienes muchas más pruebas de las que puedes tener en atención primaria, pero realmente hoy en día por ejemplo se realizan ecografías, se realiza la hematoscopia, entonces realmente yo creo que va creciendo y con los años irá creciendo más y habrá más técnicas y más posibilidades. Yo creo que a nivel tanto de ciudad como de hospital te vas a formar bien en cualquier sitio, yo elegí Madrid sí que lo tenía claro porque es donde he estudiado, es donde tengo mi vida, me pilla muy cerca de casa y yo tenía claro que iba a seguir en Madrid y ahí no hubo dudas. Con respecto al hospital sí que me pregunté a distintos residentes y bueno al final es valorar pros contras de cada hospital, en el clínico es verdad que como ya lo conocía pues era un punto a favor de que ya va sabiendo lo que hay, pero realmente a mí fue el que más me gustó, el que mejores sensaciones me transmitió, que los residentes otros años te dicen que te guíes por las sensaciones cuando vas a visitarlo y la verdad es que yo fui y salí contenta y bueno tendrá sus cosas malas como todos pero yo estoy contenta con la elección. Bueno, cuando arranquen primero contactan con nosotros por teléfono según elige en plaza y lo primero es que creo que son bien recibidos porque estamos deseando que se incorporen. Van a tener un reconocimiento médico que sin ese reconocimiento médico en el que tienen que ser aptos no pueden incorporarse a la residencia y el primer día les recibimos aquí en el edificio de la unidad docente, será el día 6 de mayo a todos, hacemos una presentación de la unidad docente de la dirección asistencial y ellos se presentan también uno a uno, nos van diciendo cómo se llaman, de dónde vienen, por qué han elegido la especialidad, con lo cual es súper gracioso porque algunos dicen pues mira yo he elegido Madrid, debería salir de casa, cualquier cosa así, es un acto como bastante lúdico así, divertido, y luego el día 7 ya es mucho más institucional en el sentido de que es más formal, les pasamos lista, bien identificados y el día 7 eligen el centro de salud y el tutor que les va a acompañar durante los cuatro años en el caso de los MIR. Y bueno pues fundamentalmente ya a partir de ahí empieza un itinerario formativo al principio más bueno más teórico en cuestión de cursos, van a adquirir nociones de habilidades de comunicación, de centrarse en lo que es la atención familiar comunitaria y empezarán las rotaciones en junio, este año lo tenemos planificado así las estancias prácticas en el mes de junio. En el caso de los residentes del clínico que es lo que lo que ha elegido Jimena empiezan todos rotando en el hospital, es un itinerario bastante homogéneo para todos los residentes, para estos 16 residentes que elijan clínico, empiezan a rotar por urgencias, medicina interna y hacen guardia ya a partir de junio y será al final de su año cuando hagan la rotación puramente del centro de salud. A lo largo de la primera, segunda y casi tercera semana, es posible que lo alarguemos todo el mes de mayo. Van a tener el curso de conocer cómo va a ser su actividad en el hospital, fundamentalmente para todo el tema de guardias y porque es más complicado para ellos entenderlo. Van a tener un curso de centrarse en lo que es la especialidad y vamos a iniciar también un curso de formación en heridas, en úlceras, tendrán un curso también de cirugía menor. Van a tener cursos de habilidades de comunicación que también haremos ahora al inicio, básicamente eso. Una de las cosas que potenciamos es que tengan una formación muy individualizada, quiere decir, aunque ellos tengan un itinerario tipo, somos muy flexibles para que si se detecta una necesidad formativa muy concreta de un residente, la podamos adaptar. Tienen meses de optativas y en esos intentamos que de acuerdo con su tutor se formen en todo lo que se considera que un residente en concreto necesita y favorecemos incluso que se rote fuera de la unidad docente, a pesar de ser una unidad docente muy completa, algunos buscan formación fuera de la unidad docente, dentro del país o incluso fuera del país, en lo que son las votaciones externas. Entonces somos bastante flexibles siempre y cuando atendamos a que el objetivo es la formación individualizada del residente. La elección, ella va a ser la primera, es el primer número y va a tener a su disposición una batería de centros de salud que están distribuidos en zonas muy diferentes de Madrid, es decir, no tiene nada que ver con Chamberí, no tiene nada que ver con Aluche, que será otra de las zonas que pueda elegir. Y cada residente, de acuerdo con su inquietud, va a poder elegir una zona u otra donde la población es diferente. Ese tutor que elija será quien le acompañe durante todos los cuatro años, salvo que haya un cambio de plantilla o, bueno, incidencias que puedan ocurrir. En el primer año la rotación es urgencias, medicina interna y centro de salud, es muy general. El segundo y tercer año van a rotar por diferentes especialidades y tenemos unos dispositivos bastante potentes, unos dispositivos como es el Centro Sanitario Sandoval, que es de enfermedad de transmisión sexual, es un centro de referencia para toda España. Tenemos los equipos de soporte de atención paliativa domiciliaria en nuestra unidad docente, que son también bastante potentes desde el punto de vista docente. Y será en el último año cuando sea su rotación entera por el centro de salud. En el tercer año tendrá dos meses de rotación optativa, que son las que decimos que se adecúan un poco ya a las necesidades. Es en el tercer año cuando vamos viendo qué necesitamos para tu formación completa y ahí elegir algo que no esté en el itinerario formativo. Estamos hablando de formación y de formación especializada. Entonces, estamos hablando de que tenemos que ir a máximos de formación. Habrá una serie de competencias que eran básicas para los médicos de familia, pero que conforme vamos avanzando se van convirtiendo en más necesarias. Entonces, una formación más básica en el centro de salud durante más tiempo podría privarles de una formación más diversa y de una mayor potencialidad. Por eso, si bien la especialidad va a ser desarrollada en un centro de salud, la formación pensamos que tiene que ser mucho más abierta, mucho más múltiple y en muy diferentes dispositivos docentes. Entonces, el que estén más tiempo en el hospital, ¿por qué es? Porque rotan por muchos servicios y muchas unidades y adquiriendo una serie de competencias que tal vez, de pronto, a corto plazo, no van a utilizar en su práctica diaria cuando sean médicos de familia, pero tal vez a medio y largo plazo esa base de conocimiento sea absolutamente necesaria. Claro, la especialidad, hay una gran confusión, siempre ha habido una gran confusión porque incluso no se ha considerado a veces una especialidad, parece que las especialidades son las otras y la nuestra es la medicina general. Claro que sí, es medicina generalista, no general y es un tipo de medicina mucho más humanizada, mucho más próxima al paciente y que abarca la gran mayor parte de los problemas que presentan los pacientes. Tener un médico de familia es lo que hay que transmitir a los estudiantes que se lo estamos transmitiendo y a los, de hecho, no en vano probablemente Jimena se haya formado en este hospital y en los centros de salud con referencia. Una de las cosas que transmitimos es, la mayor suerte que puede tener un paciente es tener un buen médico de familia, que le va a poder atender en su problemática como ser humano con todas las esferas de su vida, su aspecto social, su aspecto psicológico, su aspecto de salud porque muchas veces nos vamos a tratar enfermos pero lo más importante es prevenir la enfermedad y esa pasión es la que los médicos de familia que nos creemos esto, nos sirve para realmente hacer frente a lo que llaman la carga asistencial, mucho trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando tú te organizas tu trabajo y cuando ves que lo que haces no solamente sirve para mejorar, o sea, curar la enfermedad sino mejorar la salud y evitar que la gente enferme, de ahí es donde vamos. Y luego sin olvidar la parte que es absolutamente apasionante del enfoque de la familia y el enfoque social, o sea, el enfoque del grupo saber que las personas viven sanas o enferman en relación con un grupo. Claro, es muy poco habitual porque desafortunadamente nuestra especialidad está bastante despreciada, las cosas como son, entonces parece que elegir la especialidad es porque no te queda otra cosa. Para nosotros que alguien elija la especialidad porque es algo que quiere hacer es un orgullo, es un desafío para evitar que esta persona no se arrepienta. Y entonces muchas veces lo que estamos pensando es trabajar más para fortalecer y que no se convierta en una anécdota. Es verdad que en esta unidad docente hemos tenido números para lo que son bastante buenos, pero sobre todo una de las cosas que nos sirve de orgullo es decir, vale, este año también hemos tenido un buen número, este año ha sido un muy buen número, es algo sorprendente, no nos vamos a engañar con esto y estamos muy orgullosos. Sobre todo el trato con el centro de salud, porque ellos están acostumbrados a formarse en el hospital. Entonces, pues sí, les sorprende la cercanía con los pacientes, el grado de comunicación que se tiene con ellos, el abanico de patología que van a ver, o sea, realmente la formación que recibimos los médicos de familia, aunque se tienda a pensar que es global, cada vez se está profundizando más y abordando cosas que a lo mejor antes no hacíamos. Es decir, otra de las cosas que les sorprende y que les decimos es, vosotros vais a hacer una medicina generalista, pero si de pronto hay algo que os gusta y os atrae, podéis perfeccionar en ello. Y habilidades, pues hay gente que le tira más por la cirugía, hay gente que le tira más por la salud mental y la psiquiatría, por lo cardiovascular, entonces aunque tú atiendas la globalidad de la persona, siempre puedes perfeccionarte en alguna cosilla mejor. Y luego les llama la atención, claro que sí, el trabajo en equipo con todos los profesionales del centro, o sea, el ver cómo es tan importante la unidad administrativa, como por supuesto el trabajo de enfermería, el contagiarse de ese equipo. Pues lo que siempre les recomendamos es que recuerden que las puertas están abiertas para aprender todo lo que quieran y que no profesionalicen, que no laboralicen su residencia. Es decir, que esto no es que tú tienes una jornada de 8 a 3 y que estás trabajando, pero sobre todo estás aprendiendo. Luego no renuncies a estar aprendiendo por ajustarte a un horario, a un esto, ser como una especie de esponja y decir, las puertas las tienes abiertas para meterte en todas las unidades, en todos los servicios, en todos los dispositivos y sobre todo mira, ver lo que te falta por aprender y dímelo, porque te lo vamos a proporcionar. ¡Gracias!